Recomiendo, y en otra canción, remanchar, ¿eh? Nuestro programa es muy internacional, y no solamente porque hablaremos de todo tipo de política con los invitados, aunque por supuesto nos concentraremos en lo que está pasando en la provincia, sobre todo, y en la ciudad de Santa Fe, porque estamos con un concejal, y siempre decimos que es de los representantes del pueblo, con quienes más nos entendemos, con todo respeto amigos que tengo, algunos coincidimos y con otros charlamos, nunca nos gritamos, pero para mí, y para mucha gente, el concejal es el verdadero y auténtico hombre que vive dándole respuestas y peleando con aquellos que lo votaron. ¿No es así, Nacho? Si querés discutir, discutimos. No, no, no. No es así, hay más contacto. Primero, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto venir, y, bueno, es el primer estamento del Estado con el que el vecino tiene contacto. Los proyectos que salen aprobados en el Consejo Municipal no vienen de ningún laboratorio científico, vienen de lo que nos proponen los vecinos cada vez que recorremos el barrio. Y vas a ver que muchas de las bancas que integran el Consejo con esta conformación, que lo hacen por primera vez, ese contacto con el vecino es muy fluido, y, bueno, están las propuestas en el Consejo que reflejan un poco lo que es la ciudad, las problemáticas que tienen, la importancia que tienen algunos barrios tradicionales de nuestra ciudad, y sobre todo, la posibilidad de, a través del Consejo Municipal, transformar algunas realidades de la comunidad que por ahí son más tangibles, porque la responsabilidad del municipio impacta directamente y de manera espontánea en el barrio en el que interviene. Es muy importante, por eso, el rol del concejal, exigiendo que el municipio, el Poder Ejecutivo, cumpla con las responsabilidades primarias que tiene. Y no solamente en épocas preelectorales, sino todo el año lo recorren ustedes. Es decir, hablan, charlan, cambian ideas. Se me ocurre que también, no sé si discuten, pero cambian, intercambian ideas, ¿no? Muchas veces el tono de las discusiones en el recinto es elevado. Es plural, pero se dialoga, ¿no? Sí, es elevado el tono, pero es producto también de las múltiples reuniones entre las distintas fuerzas políticas, que en la mayoría de los casos se llegan a consensos, muchas veces por unanimidad, otras no, pero lo importante es que se le da tratamiento a las iniciativas de todos los concejales, que muchas veces reflejan la necesidad del vecino que el concejal recogió en el barrio. Y es un estamento del Estado que justamente es la primera trinchera, es un estamento que tiene contacto permanente, que participa de todas las coyunturas que vive la ciudad. Muchas de esas coyunturas no son responsabilidad del Consejo Municipal, porque la seguridad, la salud, la educación son responsabilidades primarias del gobierno provincial, pero que el Consejo Municipal se hace eco y busca vías de solución. Ayer tuvimos un ejemplo, la reunión que tuvimos con la empresa provincial de la energía por este problema de lo que está sucediendo con el costo de las tarifas, o el proyecto de mi autoría que se aprobó para, que salió aprobado por unanimidad y que redujo un 10% la boleta de gas. Es un impuesto, una tasa injusta que estaba grabando el consumo de gas. Hablando del gas y de la EPE también. Bueno, que no son responsabilidades del Consejo, pero desde el Consejo le buscamos vías de solución, en el caso de gas, materializando que se va a descontar un 10% de la próxima boleta de gas, en esta época de frío que estamos viviendo, donde el consumo de gas se dispara exponencialmente. Bueno, el Consejo, a través de un proyecto mío, encontró el camino para disminuir un 10% la boleta de gas. Beneficiando, entendemos, al vecino en su coyuntura de afrontar las fuertes presiones tributarias que recibe de los distintos estamentos del Estado y también de estos servicios que son elementales, que son esenciales para el desarrollo de la vida cotidiana, como son el gas y la luz, que en muchos casos sirve el gas para calefaccionar, para cocinar, para situaciones de la vida cotidiana del vecino o de la tarifa de luz, que realmente en algunos casos imposibilita... Impagable. Imposibilita el desarrollo de la actividad comercial. Pymes, industrias, chicas... Exactamente, porque los fuertes aumentos que hubo en esta última época son privativos del ejercicio de la actividad comercial o de las pymes o del propio bolsillo del vecino, del grupo familiar. Muchas veces deja de hacer otras cosas que tenía planificada justamente para pagar la boleta de luz y eso nos parece muy injusto y en ese sentido es que estamos trabajando. Si me permitís, porque hemos... No sé si les comentamos que estamos en Zafirano, ustedes ya lo saben, porque ven las imágenes, porque todo el mundo lo comenta, casi es esto un sincericidio de un publicitario que lleva más de medio siglo, más que la chiquita, 54 años haciendo este tipo de cuestiones que tienen que ver con la publicidad. Pero el boca a boca, y nunca mejor dicho, de la gente que viene aquí, lo pone en el primer puesto del ranking, con todo respeto a los colegas de Zafirano también, porque está muy al alcance del bolsillo, hablando precisamente por eso, muy al alcance del bolsillo. Se ha salido menos, se sale menos, la clase media sale menos, ¿por qué? Por esto. Por eso está muy bien que existan lugares como Zafirano. A Pasos de Boulevard, sobre Calle Lavalle. No sé Calle, lo recomiendo. Publicidad. Muy bien. 54 años, Nachito. ¿Vos cuánto llevas en la política? Toda una trayectoria la tuya. Sí, sí, sí. Y afortunadamente sigo. No, y una vigencia, digamos. Sigo. Por eso, una trayectoria y una vigencia. Está, está. El día del periodista. No sé cuándo te escuché, si fue el día del periodista, la verdad que... O me leíste, capaz. No, no, te escuché en una nota que te hicieron en otro canal. Bien, bien. Y la verdad que, a mí me conmo... Digamos, toda la historia que vos contaste en esa nota, la verdad que me conmovió. Sos una piedra angular de la comunidad santafesina. Está bien, gracias. Y es un reconocimiento que siempre te hacemos y te hemos hecho en el consejo también. Los muchachos periodistas. Claro. Escuché una cosa. Yo, aparte, 20 años en Europa también no me vinieron mal y afortunadamente no solamente los futbolistas, los psicoanalistas, algunas chicas de vida, con todo respeto, y también los dentistas, creo que lo dije, y los psicoanalistas, creo que también lo dije. Bueno, en fin, los periodistas y creativos, en Cataluña sobre todo, son argentinos. Son argentinos. Eso es muy bueno. El Oreja Rodríguez, que es diputado, que es el cuarto mirachi, digamos, Rodríguez, es macrista. Pero él vivió allá como dentista y siempre lo dice. Ah, claro, tenés razón. Lo conocés a la Oreja, ¿no? Sí, si Oreja Fernández. ¿Qué dije? Si no me equivoco, no tenemos rating. Claro. Porque Susana muestra la gamba y yo muestro la gamba. Y Susana me espera a ver si... Che, hablemos en serio. Yo empiezo los diarios, inclusive no hegemónicos, todo, toda la vida por la historieta. Porque la vida sin humor... No, no, está claro. Es salud. Hay humor y amor, y creencia, y transmitirle a los chicos también, ¿no? ¿Tenés hijos? Tengo dos hijos, una nena de nueve años, María Clara, un nene de siete años, Justo Manuel, y la verdad, bueno, estoy casado hace once años. Claro, sí, yo te vi en una oportunidad con tu señora. Me acuerdo que estaba... No, sí, no estaba esperando, mirá. Sí, capaz. La estoy esperando yo a ella, seguro. Seguro. No, hablaba... No, pero no vamos a hablar del tema. Ah, estábamos, ah, claro. Exacto, estaba esperando la cigüeña, digamos. No te voy a preguntar de eso, pero me imagino que soy inteligente, nada más que eso. Claramente. Seguro, ¿no? Sí, por supuesto. No podemos estar en la época de piedra, digamos, cuando los países... Y esto, cada uno haga de su cuerpo, en todo sentido, lo que quiera. Pero estoy en defensa de la vida también, de las personas en peligro, ¿no? Claro que sí. No solamente el bebé... Bueno, sí, bueno, qué sé yo, no vamos a hablar de esto, pero está bien. ¿Qué te parece que va a pasar? Hoy estamos grabando. ¿Querés arriesgar una opinión? No, no, la verdad que no sé, porque estaba una votación muy pareja. Hablemos, sí, sí, hablemos de eso. La verdad que no tengo el punto a punto. Nosotros tenemos mucha actividad en el Consejo Municipal. Por eso, está bien. Y la verdad que no... Está bien, perdona. Hoy estamos, digamos, vengo de una reunión muy fuerte que participamos con funcionarios municipales por el tema del financiamiento y el fortalecimiento de las asociaciones vecinales. Tenemos 84 asociaciones vecinales constituidas en nuestra ciudad y estamos pidiendo que el Estado Municipal realmente tome cartas en el asunto y les brinde un apoyo para poder desempeñar esas actividades. Y justamente esta reunión, que fue muy dura en los términos que se planteó, porque vemos que el Estado Municipal no acompaña el fortalecimiento de estas instituciones. Muchas de ellas tienen más de 80 años de vida, de vida institucional en nuestra ciudad. Activa. Y bueno, con Alejandra Obey... Sí, lo leí. Primera autoría de ella y después yo le di continuidad y después cuando ella volvió a ser concejal logró sancionarlo. Estamos impulsando que este fondo de asistencia vecinal sea tangible y que lo puedan recibir por lo menos por primera vez para poder ordenar sus papeles, para poder empezar a recuperar esa institucionalidad que han perdido por falta de apoyo del Estado. Nosotros creemos que las vecinales deben recuperar protagonismo en la comunidad y eso lo van a hacer solamente si el Estado Municipal y Provincial tienen la decisión política de apuntalar estas organizaciones de la comunidad que son tan importantes para cada barrio de la ciudad. y en eso lo hemos trabajado muy bien con Alejandra Obey. Y bueno, en ese camino estamos transitando más allá de la EPE, más allá del gas natural, más allá de las reuniones que estamos teniendo por obra pública que estamos peleando para nuestra ciudad, que es la capital de la provincia y que muchas veces ha sido relegada en la asignación de fondos. Porque Rosario siempre estuvo cerca. Y nosotros vemos como Rosario por ahí recibe 160 millones de pesos para luminarias LED o cámaras para prevenir la seguridad en los colectivos o el listado de obra pública que tiene que no se ve en la ciudad de Santa Fe y que nosotros permanentemente reclamamos y algunas las hemos logrado como los desagües de la Baise y Entre Ríos o que se pueda hacer el desagüe de la Rea, que fue una pelea histórica del Consejo y que por fin el Estado Provincial escuchó al Consejo de Santa Fe y empezó por lo menos con una parte de la obra. Pero bueno, en ese camino nos van a encontrar siempre. Y bueno, no es poca la actividad que tiene el Consejo Municipal en estos últimos tiempos porque la verdad que ha logrado el objetivo que nos propusimos con nuestro grupo de Santa Fe es una sola, con el interbloque justicialista, con Marcela Ebra, Alejandra Obey, Juan Cezoni, Lucas Maguid, Marcos Castelló y Sebastián Piñata que le toca encabezar en este caso la presidencia del Consejo. Nos habíamos propuesto... A Lucas lo nombraste también, ¿no? A Lucas Maguid sí, lo nombré. Yo no digo Lucas. A Lucas es mi compañero de bloque, aparte. Por eso, además. Mirá, él está con otro desafío que es juntos logramos que el Consejo vuelva a sesionar en los barrios y ahora Lucas está con una propuesta muy interesante para que se sesione en Barrio Roma. Bien, bien. Pero hemos logrado que el Consejo sea caja de resonancia de las problemáticas de la ciudad pero también de las ideas y de los proyectos de los vecinos. Y ha logrado volver al barrio. Eso. Sesionamos en Colastiné con 300 proyectos de los vecinos. Se ha descentralizado. No, no. Muy importante. Sin despreocuparse. Muy importante. Hemos sesionado en Colastiné con mucho éxito. Muy bien. Y ahora Lucas, justamente, mi compañero de bloque, está pidiendo que... y juntando firmas y yo veo cómo trabaja, cómo se mueve. La verdad que honra muchísimo la banca que ocupa. A mí me toca ser presidente de bloque de Sebastián y de Lucas. Y la verdad que yo veo cómo se ha tomado esto de que se haga la sesión en Barrio Roma con mucho compromiso. Así es. Así que esperemos que en los próximos días esté dando alguna noticia, digamos. Antes de los postres, lo reiteramos, nos gusta no un final, sino unos puntos suspensivos con optimismo. Sobre todo lo que hablamos y algunas cuestiones que la hemos pensado y no lo hemos dialogado, por lo menos en cámara, ¿qué opinás? ¿Podés opinar con cierto optimismo aquí centralizándolo, en este caso, aquí en Santa Fe? ¿Tenés una opinión optimista? Yo tengo siempre, digamos, no me dedicaría a la política si no fuera esencialmente optimista. Positivo. Ninguna persona pesimista puede dedicarse a la actividad pública. Tal cual. Y menos a la actividad política. La actividad pública. La actividad pública, uno está siempre expuesto al escarnio público. Exposición. Y a que tus ideas o tus proyectos a una parte de la comunidad les guste, a otra lo tome con indiferencia y a otra las critique. Y si uno no está dispuesto a escuchar a la gente, es muy difícil dedicarse a esta actividad. Por eso, en mi carrera política he visto muchas aves de paso, digamos. Sí. efímeras. Efímeras o de protagonismo efímero o que son dirigentes por solamente ocupar un cargo. Tal cual. Y uno no es dirigente político por los cargos. Lo es porque abraza la actividad pública y abraza la política como herramienta de transformación de la comunidad. Y en Santa Fe hay una clase política que atraviesa los partidos políticos, lo digo, por el radicalismo, por el socialismo, por el peronismo, que tienen una fuerte vocación y eso enriquece la vía institucional de nuestra ciudad. Y hay que apostar a eso. Sí, señor. Yo soy muy optimista. Muy bien, Nacho. Mirá, tengo, y vos sabrás de quién estoy hablando o de quién es, tengo amigos también, vos mencionaste otras ideologías, digamos, y también coincidimos en esto, ¿no? que hay que tener mente, corazón y otros órganos como para llevar delante a Santa Fe, ¿no? Nacho Martínez Kers, un señor, además, un papá, además, que sabemos que es muy buen padre y, bueno, y además es inteligente, es culto, no te voy a piropear más, pero venía a Saferanos que está muy bien cuando quiera. Vamos a venir. Ahí está. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Nacho, y saludo a tu familia. Gracias a ver. Lo recomiendo. Ya han visto ustedes también las ofertas, las promociones maravillosas que tiene Saferano. Vengan, que está muy al alcance del bolsillo. Boulevard, bueno, la valla a pasos de Boulevard. Aquí hay una entrada también por el Hotel Boutique, o sea que pueden pasarlo muy bien, especialmente aquellos que nos están viendo en otras localidades. Los remanyares, ¡lo recomiendo!